¡Aplausos! ¡Ahí está! ¡Bien fuerte el aplauso para Nino Natalino! ¡Bien fuerte el aplauso! ¡Ahí está Chucky! ¡Pumper! ¡Tráeme Pumper! ¡Tráeme Pumper Díaz por favor! ¡Ahí está! ¡Fuerte el aplauso para Ñuño! ¡Y también para Chucky! ¡Ahora nos vamos a bajar acá Chucky! ¡Desátenme! ¡Desátenme! ¡Vamos a ver! ¿Tiene que tirar allí? ¡Bien fuerte el aplauso! ¡Suscríbete al canal! ¡Currón! ¡Dátenme! ¡Currón! ¡Gracias!